Estoy contento y estoy sorprendido, nos recibieron con chinelos mano, con bando y estamos contentos por eso. Es eso, es darle continuidad a muchos de los temas que tenemos. No están hechas las cosas todavía, falta mucha situación, pero vamos avanzando. El campo necesita mucho apoyo, mucho impulso, no está dado todavía. Vamos avanzando, pero le falta mucha atención. Y esta es una de las preocupaciones mayores que tenemos, poder ser un vínculo para aligerar la carga de nuestros campesinos. Y en esto no vamos a vacilar. Así como urge aquí en Tlaco, también en Saltecoyac. Y estamos, como parte de la propuesta, haciendo eso. A fin de que logremos establecer una delegación digna para nuestro pueblo de San José de Tlacoitlán y de San Lorenzo de Tlacoitlán. Hoy tenemos un norte muy claro de lo que se tiene que hacer. Y son propuestas verídicas y reales en cuanto a las necesidades que tenemos. Y esto es nuestro compromiso y lo vamos a hacer. El tema que necesitan nuestras generaciones es la represa. Podemos perforar muchos pozos, pero aquí en Tlacoitlán tenemos la experiencia de que se perforó uno y no dio resultados. Está ahí, está la inversión. Pero no da lo suficiente ni siquiera para abastecer a esta delegación. Entonces el tema es lograr el captador pluvial. Si lo logramos, estamos del otro lado. Y esa es la obra que buscamos dejar como legado. Porque entonces estaremos resolviendo el problema del agua para los siguientes 15 hasta 20 años.